Sí, gracias, hermanos. Encontramos en Guarena, Estado Miranda, donde se lleva a cabo la Asamblea Popular en compañía del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien se encuentra acompañado con integrantes de los organismos de seguridad de la entidad y miembros del Consejo Comunales de la localidad, tanto de Guarena como de Guatira, como parte del gobierno de calle que se lleva en la región en materia de seguridad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del Ministro Miguel Rodríguez Torres. No podemos llamarnos seguidores de Cristo, vamos a la iglesia católica, nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios del hombre y cuando salimos, si vemos un contrario, si vemos, ah no, hay un chavista, hay que callapear chavista. O vamos a la iglesia y vemos a un hijo nuestro con arma en la casa y somos incapaces de resolver el problema. Vamos a practicar, vamos a tratar de pensar, hablar y hacer como, hacer todo igual, al pensar igual, hablar igual, hacer igual. Y acuérdense que la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Yo estuve leyendo hoy, y esto es otra reflexión que les traigo aquí, algo que escribió una profesora conocida como Elsie Rosales, ella escribió hoy sobre el tema de la utilización de la Fuerza Armada en los planes de seguridad. Y yo leí con detenimiento crítico las opiniones de la profesora y con respeto. Yo sé que es una profesora que milita en filas opositoras, pero mi apreciación de su escrito es que lo hace desde el punto de vista académico. Y me parece interesante lo que ella expone, tanto que yo la voy a invitar a que converse conmigo y me dé sus apreciaciones, me dé sus opiniones y me dé sus aportes. Ella dice, entre las cosas que escribe, que la Fuerza Armada no está preparada para este tipo de operaciones y que el tema no se resuelve solamente desde el punto de vista represivo, cosa que estamos de acuerdo. Ahí no tenemos ningún tipo de desencuentro. Ella tiene su recelo con el empleo de la Fuerza Armada en la calle. Y le explico yo a ella lo siguiente. Ella dice que eso va en contrasentido a lo que estamos haciendo en la misión a toda vida. Yo la entiendo, pero no es así. De hecho, la voy a invitar y vamos a hablarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la Fuerza Armada? Por ejemplo, en Petare. Vamos a hablarle de Petare. Petare es el municipio más violento del Estado Miranda. El Estado Miranda es el estado más violento del país. El Estado Miranda, según el parte que tengo yo aquí, de la policía de Miranda tiene 2.676 policías. Esa es parte de ellos, pues, de esa institución. Esos 2.676 funcionarios policiales, no los ve uno por ninguna parte. Estarán cuidando a todos los jefes de la gobernación, a los jefes de los partidos del gobierno de la gobernación, haciendo vigilancia privada en algunos locales. Yo no sé dónde estarán, pero cuidando a la ciudadanía no están. Y vamos a tomar medidas contra eso, porque eso hay que poner orden. Indudablemente vamos a poner orden en eso. ¿Pero por qué empleamos la Fuerza Armada? Porque la misión a toda vida de Venezuela, la gran misión, que fue pensada por nuestro comandante Hugo Chávez, está siendo puesta en práctica por el presidente Maduro, y que es parte de lo que hacemos en el gobierno de calle, explicarle a la gente qué vamos a hacer. Esa gran misión está pensada para darle una solución estructural al problema de la seguridad. Y ustedes saben que un problema transcomplejo como ese, con tantas aristas que influyen sobre el problema, no se va a resolver en un año, ni en dos años, ni en tres años. Es un problema estructural y su solución es estructural. Esa misión tiene medidas al mediano plazo y medidas a largo plazo. Mi pregunta como ministro es, que me la vengo haciendo desde los nueve años que tengo en el servicio bolivariano, qué hacer en el corto plazo. Porque tenemos un problema de que matan a la gente, roban a la gente, de que están vendiendo licores en horas prohibidas, de microtráfico en los barrios. El problema está ahí. Entonces, por eso, hemos propuesto la salida de la Fuerza Armada a tomar un dispositivo coyuntural, donde vayamos reduciendo el índice delictivo, vamos retirando el ejército, incorporando a los nuevos funcionarios a la Policía Nacional, y vamos, entonces, dándole tranquilidad al pueblo y paz, que es la orden del presidente. ¿Cómo funciona la cosa? Nosotros el lunes debemos empezar el despliegue en Petare. En Petare vamos a desplegar un número considerable de personal del ejército. Petare va a ser prácticamente controlado, todas sus entradas y salidas por personal del ejército, en Alcabala, pero entendiendo que nuestro ejército no es el mismo ejército de la Cuarta República. ¿Qué le puede pasar a la amiga? Y yo lo entiendo, que en la memoria social del venezolano, el ejército implica el caracazo, el ejército de la calle disparándole al pueblo, el ejército de la calle reprimiendo salvajemente a los venezolanos que estaban en la calle exigiendo sus derechos. Ese no es el ejército de ahorita. Creo que la institución en Venezuela que más se ha consustanciado con la letra constitucional, con la revolución, la revolución está aquí, la revolución está aquí, una de las instituciones que más se ha consustanciado con esto, es nuestra Fuerza Armada Nacional. En nuestra Fuerza Armada, desde la llegada del comandante, ha habido una escuela de transformación real de la institución. Entonces ustedes verán un ejército que no sale a reprimir, sino a ayudar al pueblo a fusionarse allá en los barrios con el pueblo, para buscarle entre todos una solución al problema. Mientras el ejército va a estar controlando accesos, entrada y salida a la guardia del pueblo, va a estar visitando calle por calle, callejón por callejón, visitando las casas, buscando a los menores de la que están sin colegio, junto con la Policía Nacional. Aparte que en ese sector de petares van a haber actividades culturales, va a haber el desarrollo de un plan deportivo, donde vamos a hacer copas de distintos deportes, va a haber el abordaje a la familia, a través de la dirección de prevención del delito. Vamos a invitar a la iglesia a que se incorpore con nosotros, que se vaya al barrio con la gente, que no solamente hagamos la misa en el local de la iglesia, sino que hagamos una misa barrio adentro, y busquemos a los muchachos que están metidos en la droga. Hay todo un plan de despliegue preventivo y social dentro de la salida del ejército a la calle. Vamos a ver que eso simplemente va a ser un apoyo a la gran misión a toda vida. Nosotros, si Dios quiere, para el mes de septiembre, para el mes de septiembre, debemos estar graduando más o menos 8.909 mil policías nacionales que están en la universidad, nacional, experimental de la seguridad, que fue otra creación de nuestro comandante Hugo Chávez. Cuando estos policías se gradúen, un grueso de ellos va a venir, todavía no hemos decidido el número exacto, por eso no lo he dicho, pero un grueso de esos muchachos va a incorporarse al estado Miranda, porque es el estado más violento que tenemos y donde no existe gobierno regional. Entonces vamos nosotros, como gobierno nacional, a darle prioridad al tema de la seguridad de Miranda. Una vez que empezare, nosotros digamos, bueno, tenemos ya listos mil policías nacionales en septiembre, para abordar el estado Miranda bajo los nuevos criterios, bajo la nueva formación y la nueva doctrina de la Policía Nacional, empezamos a recoger al ejército y empezamos a introducir la Policía Nacional. Y yo estoy seguro que el pueblo va a apoyar y va a aplaudir esta iniciativa, porque repito, el problema de la inseguridad no solamente le atañe al ministro, no solamente le atañe, porque el ministro tiene familia, el ministro tiene hija, el ministro tiene familias que proteger, todos vivimos en sectores populares, todos vivimos en sectores de la clase media, todos son, cualquiera de nosotros puede ser objeto, sujeto de un delito. Entonces, ese es un problema que a todos nos atañe. Entonces vamos a involucrar a los empresarios, vamos a involucrar a la iglesia, las ONG, todos. Y por eso que yo a la amiga que escribió y que la leí con detenimiento y con respeto, yo la voy a invitar a conversar conmigo, porque ella tiene experiencia en esto. Ella es docente, investigadora en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central, participó en la Comisión Nacional para la Reforma Policial, a pesar de estar en una posición de oposición, eso a mí no me importa, pero yo la voy a escuchar como ciudadana y como conocedora de la materia, a ver qué ideas y qué preocupaciones me plantea de este despliegue que vamos a hacer con el Ejército. A respuesta de eso también tuvimos, porque nosotros vamos oyendo y viendo, qué piensa la gente de sacar el Ejército a la calle. Y estuvimos revisando una encuesta que hizo últimas noticias, creo que ayer fue, ayer, ayer última noticia, hizo una encuesta sobre eso. ¿Qué piensa el pueblo de desplegar la Fuerza Armada en el tema de la inseguridad? Y el 70% de los que respondieron aplauden la medida de sacar el Ejército a la calle. Unos dicen en su respuesta, si estoy de acuerdo, eso es lo que hace falta. Y otros dicen, sí, porque hace falta mano dura. ¿Con qué criterio nos estamos desplegando? Vamos a ir a los pueblos, a los barrios, a eso, y a las comunidades, indiferentemente de su condición social. Con una mano vamos a extenderle la mano a la gente, vengan con nosotros y vamos a convivir en paz, vamos a vivir en sana paz, vamos a entendernos. Pero con la otra, la mano dura de la ley. El que no quiera entrar por el camino de la paz, la convivencia, el que no quiera venir con nosotros a la construcción de comunidades de paz, sin drogas, sin armas, le vamos a aplicar todo el peso de la ley, porque para eso nos faculta a nosotros la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Amigos, tres veinte minutos de la tarde. Continúa la reunión a esta hora del Ministro de Interior, Justicia y Paz de Guarenas con diferentes consejos comunales. Vamos a escuchar más de ello. Por el excandidato, la estrategia está clarita. Tratar de alterar la gobernabilidad, primer paso que no ha logrado. Segundo, volcar su discurso al exterior y mandar a gente de él, a todas partes del mundo, a llorar por allá de que me robaron las elecciones, que hay que repetir las elecciones, que hubo fraude, que no sé qué más. Cuando ya casi todos los países del mundo han reconocido al presidente Nicolás Maduro, que ganó sus elecciones limpiamente y es una actividad totalmente transparente con presencia de muchas personas del mundo viendo el proceso. Ellos van a ir haciendo una escalada de vocerías en el exterior, tratando de afectar la gobernabilidad para, en tres aspectos, golpearnos todo lo que puedan y llevarnos un referéndum en tres años, porque ese es su pensamiento. Uno, el tema eléctrico, otro, el abastecimiento y otro, la inseguridad. En esos tres ejes, ellos van a centrar su esfuerzo, su estrategia, para tratar de causar el mayor desgaste al gobierno del presidente Maduro y en tres años ellos van a decir que vamos a un referéndum, porque bueno, equi, equi, equi. Esa está clarita la estrategia de estos caballeros. Pero para eso pues se diseñó y el presidente ideó el gobierno de calle. Y ahí estamos en la calle, oyendo a la gente, buscando soluciones y yo sé que vamos a solucionar en un alto porcentaje esos tres grandes problemas. Sé que Jessy está las 24 horas trabajando para resolver, igualmente el ministro Félix Osorio con el tema del abastecimiento. Hoy en el Zulia vamos a empezar un operativo especial junto con el gobernador. Fíjense lo que implica que un gobernador se sube a trabajar en equipo. El Zulia era un estado que tenía el primero, segundo y máximo el tercer lugar en delitos. Llegó el comandante Arias Cárdenas a la gobernación, empezó a sumarse la gran misión a toda vida, empezó a reestructurar la policía, que era un nido también de problemas, y ahí está una reducción importante, 25% del delito en el estado de Zulia. Sí. Uno de los problemas es ese, es la extracción de alimentos. Para su efecto, hoy está arrancando el comandante Arias con toda la gente de la gran misión y los cuerpos de seguridad, el INDEPAVI y todos los organismos que le corresponde a eso, un tema contra el acaparamiento y la extracción de alimentos por la frontera. De hecho, hoy vamos a dar un primer golpe, y yo le voy a recomendar honestamente al comandante Arias, un empresario que preste sus locales, sus instalaciones, y se dedique a poner 200 personas a comprar en todos los automercados y a recoger, y en su instalación de su empresota, acopie eso y lo dé para que lo saquen al país vecino, yo a Rodríguez Torres lo expropiaré de inmediato. Lo expropiaré de inmediato. Ah, bueno, tú quieres, tú le estás haciendo daño a tu pueblo, tú no puedes ser un empresario aquí. De inmediato. Y estoy seguro que en lo que le metamos al primero o al segundo, todo el mundo se queda tranquilito como en la cédula. Pero aquí vamos a poner orden, señores. Orden, y para eso estamos facultados por la Constitución de la República Bolivariana. Entonces, en el tema del señor este Timothy Halley, le repito, así como el caso de Atari, 150 paramilitares colombianos uniformados, los capturé, la disí del momento, y yo al frente de la disí, porque yo fui personalmente a hacer la captura. O sea, que me no me han hecho cuenta de qué pasó ahí. Entonces decían que eran paracachitos. Y habían degollado a uno de ellos, le hicieron lo que llaman la corbata colombiana, y lo habían enterrado ahí mismo. Y otro que lo mataron ahí mismo y lo mandaron para Colombia. Ah, pero era paracachitos. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba la policía de Miranda. Porque según la declaración de los paramilitares colombianos, ellos veían las patrullas de Miranda que daban vuelta y protegían el campamento. Por eso es que costaba mucho llegar ahí. Ahí estaba la policía de Baruta. ¿Quién era el alcalde de Baruta en ese momento? Era Caprilo de Radoqui. Ahí estaba la policía de Latillo. Entonces, ¿con qué moral van a hablar? ¿Qué era Paracachitos? Por eso es que dicen que son paracachitos. Ellos tienen que tratar de ridiculizar el evento, pues, y el hecho. Pero yo les doy fe de que eran 150 paramilitares colombianos. Bueno, y hubo un juicio. Y después fueron deportados a Colombia. Y ahí confesaron cómo mataron a uno, cómo los entrenaban, quiénes los entrenaban. Y todos militantes de lo que en aquella época se llamaba la Coordinadora Democrática y otra cosa que llamaban el Bloque Democrático. Todos eran militantes de la oposición de la Coordinadora Democrática. Igual pasa con el caso de este señor, Timóteo Tijales. A mí me llama poderosamente la atención que el presidente Obama haya hablado de ese caballero. Se preocupó Obama desde allá del poder máximo del imperio por el cineasta que llama él. Me llama mucho la atención eso. Yo creo que le puede estar preocupando mucho es lo que sabe el caballero. Y lo que obtuvimos es su computadora, que eso está mejor que la computadora esa que sacaba Uribe cada ratito. Uribe es otro de los grandes enemigos de este país. Entonces, bueno, seguimos con el tema de la inseguridad. Entonces, ya ustedes saben cómo va a ser el despliegue. Vamos a traer, justo con prevención del delito, la ONA y otros organismos del Estado, la Fiscalía de la República, la Defensoría del Pueblo. Lo vamos a ir haciendo en las escuelas, talleres, escuela por escuela, con los niños, porque hay que atacar el tema de los niños. No podemos dejar en los barrios que haya un niño sin ir al colegio. Un niño sin colegio ahorita es un delincuente en el futuro. Entonces, por eso tenemos que ir al tema de la conciencia ciudadana, la conciencia de patria, la conciencia de la gente, de la familia, para entonces decir que en el largo plazo vamos a tener un país en paz. Nosotros vivimos ayer en Ciudad Belén, en cuatro meses esperamos decretar a Ciudad Belén libre de drogas y libre de armas. Y si yo tengo que montar la oficina en Ciudad Belén ahí, para conducir eso, lo voy a hacer. Pero ese es el reto. Ese es el reto. Los funcionarios, que el compañero hablaba de un tema que es importante, le decía lo de la visita. En la visita hemos hecho una transformación a fondo y ahorita vamos a empezar a trabajar el tema del cuerpo de investigaciones científicas, revisar el tema de la policía nacional, el proceso de formación policial, todo eso está en proceso de revisión. Lo que pasa es que tenemos que trabajar dos horas en la calle, seis horas en la oficina, de ahí salimos, dormimos cuatro horas, volvemos a salir corriendo al gobierno de calle, pero estamos dándole constantemente. Yo estoy seguro que vamos a producir buenos resultados. Si el pueblo se une a su fuerza armada, a sus cuerpos de seguridad, se organiza, estoy seguro que vamos a acabar con el problema de la inseguridad. Lo vamos a reducir a su mínima presión. Yo estoy seguro que los ciudadanos quieren eso. ¿Quién no quiere paz aquí en este país? ¿Quién no quiere paz levanta la mano? Todos queremos la paz. Todos somos cristianos. Bueno, vamos a aferrarnos a esos valores cristianos y vamos a ver el muchacho que está metido en el delito y agárrenlo. Siéntelo, vamos a hablarle. Hay uno de ellos que oyen. Oriéntelo. Los vecinos, los consejos comunales, la amiga que lo ve desde chiquito crecer, ven acá muchacho, ¿qué estás haciendo tú? Y cuando nosotros abordemos con las instituciones, con gente especializada, díganos, ese muchacho necesita ayuda. Y vamos por él. A veces nosotros, nuestro sistema fue tan perversamente pensado, el tema carcelario aquí, que agarramos un muchacho que se arrebató una cadena y lo metemos en una cárcel donde hay delincuentes de alto calibre y entonces sale el convertido en un delincuente igualito al que lo recibió allá. Entonces, vamos a hacer este país un país de paz. Pero repito, se requiere que para que haya un país de paz, todos participemos. Creamos un eje aquí importante, que lo hicimos en el Zulia, y está dando excelentes resultados. Hemos visto que el delito siendo el más, el peor de los delitos, que es el homicidio, porque es el que le quita la vida del ser humano. El ser humano es sagrado, señor. Yo no puedo decir a una persona, que sea una chiripa, una cucaracha, cuando yo le digo chiripa y cucaracha, a otro ser humano, me estoy diciendo lo mismo yo, porque todos somos igualitos. Todos los seres humanos somos iguales. Y tenemos que tratarnos como tal. Partiendo de eso, el delito del homicidio hay que acabarlo, porque es un delito contra la vida de otro ser humano. Y la vida de otro ser humano debe ser sagrada. ¿Qué estaba pasando? Que por la dinámica policial diaria, había muchas personas que incurrieron al delito de homicidio y andan por ahí libres, impunes. Entonces hemos creado un cuerpo especial para la búsqueda y captura de los ciudadanos que están involucrados en el delito de homicidio. En el sur le está dando excelentes resultados. Y ayer lo estamos empezando a emplear aquí en Ciudadeneña. Está el coronel de la Guardia Nacional, como no tiene destacamento. Está el jefe del servicio bolivariano de inteligencia, que va a conducir ese equipo, junto con funcionarios de otros cuerpos, solamente para la búsqueda de personas... Bien, eran declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien también informó que este lunes se desplegará el ejército en Petare con el propósito de ser garante de la seguridad de la comunidad para luego incorporar a la Policía Nacional dentro del sector. Esta es parte de la información que tenemos hasta el momento y con esto retomamos nuevamente el pase al estudio. ¡Gracias!